Con 17 minutos cambiamos de información, esta jornada del concejal del movimiento al socialismo Jorge Silva ha presentado la denuncia ante la comisión de ética en contra de Luis Revilla para que explique estas denuncias sobre funcionarios que estarían percibiendo doble salario en el municipio. Bueno, yo soy voluntaria del programa Yo Soy Mi Primer Amor desde la gestión 2015. El proyecto Yo Soy Mi Primer Amor que dirige Maricruz Rivera, esposa de Luis Revilla, habría contratado en la gestión 2016 a Paola Andrea Salinas Zelaya, funcionaria Edil, para diseñar un plan estratégico de este programa junto a esta funcionaria. Además existen otros funcionarios municipales que también van trabajando en este programa y habrían percibido licencias para realizar viajes. Es el caso de Rosmería Carapi, secretaria de gestión social del municipio paseño, quien reconoció trabajar en ese programa. Paso por un proceso de capacitación, también me potencian a mí dentro de mi perfil profesional y realizo esta actividad como cualquier otra persona puede hacer en su tiempo libre lo que le gusta más hacer. Yo trabajo en temas de prevención de violencia desde hace 25 años atrás. En el informe presentado por el Consejo Municipal de La Paz, en el caso Yo Soy Mi Primer Amor, requerido a través de un exfuncionario, se verifica que Rosmería Carapi habría obtenido licencias para no realizar el marcado en el registro biométrico. Ahora, el concejal del Movimiento del Socialismo, Jorge Silva, manifestó que presenta una denuncia ante la Comisión de Ética contra el alcalde Luis Revilla para que ese caso sea investigado en esa instancia. El tercero es que en vez de estar buscando este tipo de situaciones por el cual trata de desviar la atención de la población, tiene que explicar y tiene que fundamentar por qué ha contratado personal en la Alcaldía de La Paz para apoyar el programa de su esposa. Evidentemente han sido en diferentes gestiones y son diferentes las personas, que ese es un tema que se tendrá que investigar ya sea en la Comisión de Ética o ya sea en el Ministerio Público. El día de hoy nosotros estamos demitiendo a la Comisión de Ética y yo le invito al alcalde que más bien se preocupe de estar preparando sus descargos sobre estas denuncias que ya son de carácter público. Recordemos que las legisladoras Valeria Silva y Betilla Níquez denunciaron que Paola Salinas percibía doble ingreso salarial en la gestión 2016 de más de 7 mil bolivianos de la Alcaldía y 8 mil bolivianos del programa Yo Soy Mi Primer Amor, donde se niega que otros funcionarios ediles hayan trabajado para el proyecto en Riberalta. Gracias por ver el video.